Muy buenos días, hoy en su programa Dentro de Ti, hablando de relaciones tóxicas, vamos a revisar nuestra manera de relacionarnos, ¿le parece? Así que quédese con nosotros, está usted en el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Comenzamos. ¿Sabes lo que hay dentro de ti? Descubre tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Todas las respuestas están dentro de ti. Dentro de ti, con la doctora Alicia Soltero. Iniciamos. ¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Ya es viernes, estamos estrenando mes, este mes de inicio, este es un inicio y cerrando el tema de la semana, vamos a platicar, hemos visto estas relaciones tóxicas que a veces nos enganchan y que a veces es muy difícil salirnos de ahí. Pero yo le invito el día de hoy a que revisemos nuestro jardín interior. Vamos a revisar lo que hay dentro de cada una de nosotras para entonces entender por qué yo me relaciono con este tipo de personas, porque créame que no tiene la culpa el indio, sino el que le hace compadre mi reina. Algo, algo tendremos que estar haciendo nosotros. No es mala suerte, no es karma, no es transgeneracional, como es que es transgeneracional. No, nosotros tenemos la oportunidad de elegir. No es que en mis registros akashicos decía que yo me tenía que relacionar con un hombre maltratador o con un hombre narcisista o con un hombre con síndrome de Casanova. No, somos nosotras las que de alguna manera, consciente o inconscientemente, elegimos cómo y con quién nos relacionamos así. Así que hoy va a ser un trabajo personal, porque la base de estas relaciones y el mantenernos en esta relación, el conflicto es mío. El otro tiene todo el derecho de tener la patología que quiera y vivir con su patología el tiempo que quiera. El otro es muy libre de hacerlo y es más, tiene el derecho de hacerlo. Pero también es mi derecho mantenerme en una relación así. Es por qué estoy atrapada y no me puedo salir, me siento atrapada y no me puedo salir de esa relación. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa que es cartita repetida? ¿Por qué? Bueno, hoy vamos a revisarlo. Y ahí le decía yo una base en el cual se pueden fincar este tipo de relaciones. Una es baja autoestima y la otra es mi codependencia. Así de fácil. Y como entonces el origen está en mí, la solución está en mí. No es que el otro cambie. La solución está en mí. A veces, mire, dentro de la terapia, dentro de la descodificación biológica, dentro de todas las terapias que son serias, serias, porque bueno, hay mucho charlatán. Es mentira que el terapeuta cure. No sé si usted una vez le compartí un artículo que escribí yo en la revista de Edbo en España y se la compartí vía internet, vía Facebook, en donde pongo los conflictos del terapeuta y hago ahí una aclaración. Las terapias no curan, ¿eh? Ni el terapeuta cura. No, quien diga que yo te voy a curar, no. Yo te voy a decir cómo, cuáles son las estrategias que tú podrías seguir, dónde tendrían que hacerse los cambios, pero a final de cuentas, el que los hace o no los hace es usted. Y si usted quiere obtener resultados diferentes haciendo lo mismo, pues ya tiene otro problema más. Para que nuestra vida cambie, yo tengo que modificar las pautas de conducta y de relación que he tenido hasta el día de hoy que no funcionan. Tengo, porque afuera no está la solución. El otro no existe. Yo me voy a topar con personas que pueden ser mis maestros y que me van a decir en qué área es en donde yo tengo que modificar la pauta. Pero yo, si yo regreso a esa pauta, voy a volver a encontrarme lo mismo. Es como si yo tomo la carretera rumbo a México y quiero llegar a Chiapas, por ejemplo, o no sé, yo de carreteras no sé mucho, pero bueno, imagínese que usted quiere venir aquí a Promomedios Radio y agarra a Patria y llega a Plaza Patria y le sigue, ¿no? Ay, es que yo quiero llegar a la Torre Promomedios. Sí, pero no es por Patria. De verdad, si usted agarra para Plaza Patria, no va a llegar. Y sígase derecho, derecho y no va a llegar porque la ruta es diferente, es por otro lado. Si yo quiero llegar a algún lugar y estoy tomando el camino equivocado, no voy a llegar por más que quiera. Tengo toda la voluntad de llegar, sí, pero ese camino no es. Y la ruta para una buena relación no es el otro. No es saber elegir al otro. Es primero conocerme a mí. Las preguntas van en este orden. No puede ser al revés. No puede ir primero la tres y luego la dos y luego la uno. No. La uno es quién soy. La dos es a dónde voy. Y la última es quién quiero que me acompañe. De lo contrario, voy a vivirme transitando un camino que a lo mejor no es a dónde yo quiero ir. O a lo mejor me voy a vivir con una persona que no quiero que me acompañe. Entonces, la primer pregunta, el quién soy, es por donde nosotros tenemos que empezar. Y la primer pregunta es, ¿cómo está mi autoestima? Y mi autoestima, no, sí, yo me quiero mucho. Yo, mire, voy al gimnasio, me pongo mascarillas, me pinto el pelo, me arreglo las uñas. ¿Cómo saludablemente? Yo, yo sí me quiero mucho. En el físico sí, se nota que se quiere mucho. Pero hay muchas otras áreas en donde la autoestima no es únicamente quererme mucho. Ese es el producto final. El primer paso de la autoestima es conocerme, el autoconocimiento. Y en el conocerme, tengo que tener bastante claro cuáles son mis áreas fuertes y cuáles son mis áreas de oportunidad. Y en esto, tengo que hacer una autoevaluación para poder checar cuál es el autoconcepto que yo tengo de mí. Porque a veces estamos con un autoconcepto prestado, el que mi mamá decía, el que mi papá quería, el que mi esposo quiere, el que mi pareja de tantos años ha podido construirme y que yo he seguido eso. Si la primer pregunta no tiene respuesta, puede empezar a trabajar ahí. Si yo le digo, a ver, quítese el rol de mamá, todos los títulos que tiene, el hecho de ser mujer, que es la mamá de fulanito, que es hija de no sé quién. Quítese todo aquello que apellido, profesión, roles en la vida y quién es usted, género y quién es usted. Y entonces, pues algunas ya tenían la respuesta de, soy mujer, ¿no? Yo también, y no somos iguales. Yo también soy mujer, y usted y yo no somos iguales. No somos la misma persona, y somos mujeres. ¿No? No, algo que la haga exclusiva. Algo que sea suyo. ¿Quién es usted? Y esa es la primer pregunta. ¿Quién soy? Y para eso necesito conocerme, ¿no? Entonces, por ahí vamos a empezar el día de hoy, así que yo la invito a que nos acompañe en este cierre de temas, Relaciones Tóxicas, y participe en este CD de regalo que tiene producción para usted. Tenemos todos los viernes, el regalo de un CD con la compilación de los programas de toda la semana, de toda la semana, que usted puede tenerlo si participa a través de nuestras redes sociales o WhatsApp o línea telefónica, diciéndonos su nombre y participo por el CD, ¿sí? CD Alicia y su nombre, porque a veces usted participa por el WhatsApp, pero no me deja su nombre, entonces, ¿cómo a quién se lo vamos a dar? Y usted se puede llevar ese regalo. Entonces, líneas telefónicas 3122-1190, 3647-1883, WhatsApp 3310-190712, y las redes sociales de la estación en Facebook, Radio Mujer Guadalajara, en Twitter, Radio Mujer 1040. Mis redes sociales en Facebook, en YouTube y en SoundCloud, usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios, y en Twitter y en Instagram como arroba al dicesoltero. Entonces, puede participar por cualquiera de estos enlaces, y usted, bueno, podrá llevarse el CD de la semana. ¿Qué le parece? Me conecto con la reflexión y me voy. Todo problema que se enfrenta genera sabiduría y crecimiento. ¡Alegría y divertida! Radio Mujer, eres tú. Síguenos en Twitter e Instagram como Radio Mujer GDL. Soy la señora Ibargüengoitia de la PECA. No, tampoco. Soy la mamá de Juanito. No, tampoco. O sea, ¿quién soy sin todos los roles y todos los títulos que yo tengo? ¿Quién soy? ¿Verdad que no está tan fácil? Ahí nos tenemos que echar un clavado. ¿Qué me respondería usted si yo le dijera, ok, defínase, pero quitándose todo eso? Porque el título es lo que tengo, a lo que me dedico, lo que estudié, ¿sí? El rol de mamá no es lo que yo soy. Yo era antes de ser mamá y también existía y era antes de ser esposa. Y yo era antes, pero ¿qué era? ¿Qué soy ahora? ¿De acuerdo? Bueno, ese va a ser el primer trabajo. Quítese el asunto de soy mujer. ¡Ay! ¿No? Yo también, ¿eh? Yo también. Y no es que sea pecata minuta, pero no me define. El ser mujer no me define, ¿sí? No me define. Y yo creo que esta es la base, el no saber quién soy, de las marchas. El no estar cierta de lo que yo soy, ¿sí? El no aceptarme y no asumirme como lo que yo soy. Yo necesito que toda la gente sepa lo que yo soy y lo que yo quiero. Pero, ¿cómo si ni siquiera yo lo sé? ¿Cómo voy a lograr eso si ni siquiera yo lo sé? Y entonces nos invitan y nos convocan a una marcha internacional. Y ahí vamos, cual borregas, mi reina. Que se vista de VI boy y me visto de blanco. Con todo respeto para las personas que asisten a las marchas, pero, ¿se ha logrado algo con las marchas? ¿Por qué no actuamos cada quien desde la trinchera? Si su trinchera son las marchas y las multitudes y complicar la vida al tránsito y a todos los demás, va. Su gusto es muy respetable. Pero eso no la va a hacer ser más de lo que usted ya es. Nosotros, desde nuestra trinchera, porque eso es lo que somos, las mujeres, ¿no? Es como somos co-creadoras, porque también somos aquellas que acogen. Pero si yo no me acojo a mí, si estoy tan lista para acoger a todo el que se me acerca, olvidándome de mí, estoy mal, eso es codependencia. Es que no le digo porque se va a enojar, es codependencia. Es que no tengo el valor de decirle, es baja autoestima. Es que, ¿cómo le digo sin que él se enoje? Es baja autoestima y codependencia, ¿no? Yo no tengo el poder de que las personas no se molesten con lo que yo digo. Puedo tener la intención de molestarlas, pero la decisión de que se molesten es del otro. Cuando yo estoy, ¿cómo le digo para que no se enoje? ¿Cómo le digo para...? Puedo decir, a ver, ¿cómo me tengo que manejar yo para poder decir lo que siento? Y de una manera asertiva, empática, donde manifieste realmente mi deseo, y no molestarme porque el otro no cumple lo que yo espero. Eso sí puedo. Pero, ¿cómo hacer todo esto pero que el otro no se enoje? Eso es de verdad tarea imposible. No se puede. Simple y sencillamente no se puede. ¿Sí? No es posible. Entonces, en el quién soy, que es en donde está mucho la base de la autoestima, lo primero que tengo que saber es esta parte del conocimiento. Que sí me gusta, que no me gusta, cuáles son mis anhelos, cuáles son mis realidades, cuáles son mis valores, cuál es mi código de ética, cuáles son mis metas a corto plazo, cuáles son mis aciertos, cuáles son mis áreas fuertes, cuáles son mis áreas de oportunidad, en qué área yo tengo que trabajar, pero si se fija, todo está en función de mí. Si yo le pregunto, ok, usted no tiene ni idea de quién es, no sabe, le quito el nombre, le quito el rol, le quito el género, le quito los títulos, y usted dice, no, pues entonces no sé quién soy. Ok, empecemos por lo sencillo. Empecemos por el código de ética, que esa es nuestra brújula personal. ¿Cuál es su código de ética? Es decir, cuáles son los valores que no son negociables en su vida. ¿Cuáles son esos valores sobre los que usted sustenta sus decisiones, sus acciones, sus proyectos? ¿Cuáles son? ¿El dinero? ¿La honestidad? ¿La paz? ¿Y cuáles son que sean realmente congruentes entre lo que yo hago y lo que digo que es? Porque yo puedo decir que para mí, un valor que no es negociable es la paz. Pero ya me apunté a todas las marchas que va a haber en el resto del año. ¿Really? ¿De verdad es la paz? ¿O me la paso viendo archivos secretos de los crímenes sin resolver? ¿De verdad esos programas le dan paz? ¿O estoy al pendiente de todos los argüendes de los artistas que ni conozco, pero a cómo me encanta saber de su vida? ¿Realmente esto le da paz? Porque una cosa es lo que a mí me gustaría tener, que es válido dentro de mis anhelos, en el quién soy, y otra cosa es lo que realmente yo camino en concordancia con lo que yo quiero. ¿De acuerdo? No puedo decir que para mí lo más importante es la paz cuando tengo un hombre que hoy me quiere y mañana no. No puedo decir que para mí lo más importante es el dinero cuando no lo trabajo. Entonces lo más importante es que me mantengan, no tener dinero. Ah, mira, y de veras no trabajo y nomás me junto con la que tiene lana. Estoy siendo súper congruente. ¿De verdad? Yo lo que quiero es dinero, no lo quiero trabajar. Yo lo que quiero es dinero. Quien lo tenga y al precio que sea, mira, es su código de ética y está haciéndolo de una manera congruente. ¿Sí? Oye, pero eso no es ser interesada y mantenida. Y como dice el meme, ¿y? No, pero estoy siendo congruente. De eso se trata. Es simple y sencillamente es como yo rebelarme ante mí misma y entonces me voy a enterar y me voy a ir descubriendo con razón, puro grupo, con razón. ¿Sí? Ok. Después de que yo tengo todo este código de ética y descubro quién soy, bla, bla, bla. Entonces, cuando yo tengo toda esta lista y me siento yo y lo escribo y soy súper honesta conmigo, porque esto no tiene que ser que todo México se entere, simple y sencillamente soy honesta conmigo. Cuando yo leo eso digo, ok, ¿y cuál es en el concepto que yo me tengo cuando tengo todo esto? ¿Cuál es el concepto que yo me tengo? Es, por eso se llama autoconcepto. No es el concepto que los demás tienen de mí. Porque las personas o nos aman o nos odian, ¿eh? Habrá muchas personas que no les guste como somos y es muy válido, están en todo su derecho. Y habrá personas que digan, híjole, qué linda, y es muy válido, están en todo su derecho. Pero no porque la gente piense que soy linda, yo soy linda. Este es un rol que a veces ejerzo, ¿sí? Y una vez que yo tengo esta lista, voy a revisar cuál es el concepto que yo tengo de mí misma. Es mi autoconcepto. Y una vez que yo tenga mi autoconcepto, voy a hacerme una autoevaluación. Y digo, ok, de todo esto que yo soy y que me tengo en este concepto, estas son mis áreas fuertes y estas son mis áreas de oportunidad. La gente le llama fortalezas y defectos. A mí me gusta llamarlos áreas de oportunidad. Esta es mi área fuerte y esta la quiero seguir conservando, ¿sí? Y estas son mis áreas de oportunidad. En esto yo tengo que trabajar. Quizás yo tenga que trabajar en la paciencia. Quizás tenga que trabajar un poco más en la compasión. Quizás tenga que trabajar en mi dependencia, ¿no? Soy una persona totalmente dependiente. Quizás tenga que trabajar en estas son mis áreas de oportunidad. Ah, mira, ya tengo trabajo de vida. Que nadie lo va a hacer por mí. Yo siempre le he dicho, no tenemos representantes. Entonces, esto va a ser lo que yo tengo que trabajar. Pero para poderlo trabajar, primero tengo que aceptar que lo tengo. Y por eso es la autoaceptación. Tengo esta parte. No es la más brillante ni la más iluminada, pero es mía. ¿Sí? Esta es mía. Y la acepto. Si a mí alguien en la calle me grita, este, vieja borracha, yo ni volteo porque yo ni tomo. Pero si alguien me dice, vieja geniosa, yo volteo y digo, mandé porque acepto que eso es mío. Y no me enojo y digo, sí, tengo un genio a veces muy disparejo. Es cierto, ¿no? Soy de mechita corta. Sí, es verdad. Sí, es cierto. Sí lo soy. Y no me molesto por eso porque tengo aceptada esa parte. Estoy trabajando, créame, ¿no? Puedo decir, híjole, Dios no terminó de crearme. Estoy trabajando en esta parte. Cada día trabajo en ser un poco más paciente, compasiva, ¿no? Aceptar que las cosas no siempre son como yo quiero. No tolerar. Yo siempre he creído que la tolerancia trae una factura debajo del brazo que luego me la va a cobrar. Pero sí la aceptación es no decir, bueno, necesito aprender a aceptar que las cosas no siempre van a salir como a mí me gustaría. Y entonces ya tengo gran camino recorrido. Digo, ok, esto es lo que yo soy, este es el concepto que me tengo, este es mi área fuerte y este es mi área de oportunidad. Acepto estas áreas para que cuando alguien me las refleje, no me ponga yo como energúmeno. Y voy a empezar a respetarlas. Y ese es el autorrespeto. ¿Sí? Y el autorrespeto es, por ejemplo, vamos a suponer que usted fuma, pero que la fiesta de su amiga Cuquita no le gusta que fumen en su casa. Si yo tengo que respetarme, yo voy a estar en un tiempo prudente en donde yo pueda estar sin cigarro. Y ya cuando ya no aguante, pues entonces me salgo de la casa y me voy a fumar y echo humo a mi casa, a mi carro, a donde yo quiera. Respeto su casa y respeto la mía. Pero sí te invito, pero que no fumes, no, reina, no me invites, me tengo que respetar a mí. Ahorita que regrese del corte, le voy a platicar una anécdota de Fred Perth. Fred Perth, que es uno de los personajes más importantes de la psicología. Vamos a corte y ahorita regresamos. Bueno, hombre, le estoy hablando de hace muchos años. Y entonces, él quiso prender un cigarro y le dijeron, ay maestro, no, aquí no se puede fumar. Ah, el maestro no dijo absolutamente nada. Salió del recinto, se fue a su casa y dice, cuando iba, le tocaba ya su turno, pues no lo encontraron, ¿no? Hablan por teléfono a su casa, sí, aquí está. ¿Qué pasó? No, dijo. Simple y sencillamente yo tenía ganas de fumar, yo respeto que ustedes no pueden fumar y me regresé a mi casa, ¿no? Muchas personas dicen, ay, pero qué irresponsable, ¿qué? Se lo digo porque es como respetar. Yo respeto que tú no quieras en tu casa que yo fume, pero también yo me respeto a mí mi deseo tóxico de fumar, ¿sí? Es, tú no tienes que aguantar mi peste de humo, pero yo tampoco tengo por qué aguantarme mi deseo de no fumar. Es, le estoy diciendo mi deseo de fumar. Estoy yéndome así como al extremo, porque claro que alguien va a decir, pero oiga, es que eso es tóxico, es malo, te hace muchísimo daño, no deberías de fumar y ahí estamos dejando de respetar la libertad del otro, ¿sí? Así de sencillo. Si yo quiero un respeto, tengo que empezar a respetarme a mí, lo que sí quiero, lo que no quiero, pero generalmente nos educaron para darle gusto a los demás. Saluda a tu abuelita, no quiero saludar, saluda a tu abuelita. Y es de afuercita, mamá, pero es que huele feo mi abuelita. ¿Cómo dices que huele feo tu abuelita? Y entonces ahí nos tenemos que aguantar y tenemos que hacer cosas por otros. No estoy diciendo que esté bien o mal, estoy diciendo cómo fuimos educados, ¿sí? Entonces ahora que somos adultos, pensamos que nosotros somos los que causamos el malestar de los demás, lo cual no es verdad, ¿eh? Ojalá pueda entender que todos tienen una libertad y que yo no soy tan importante como para provocar la molestia de nadie. Es el otro el que elige molestarse por eso y tiene todo el derecho y toda la libertad. Y entonces, cuando yo sé quién soy, tengo claro el autoconcepto, me echo una evaluación honesta, reconozco cuáles son mis áreas de oportunidad y mis áreas fuertes, las acepto, las respeto, entonces y solo entonces estaré trabajando en mi autoestima. No es quererme mucho, ni darme masaje, ni sacarme la ceja, ni ir a que me pongan las uñas, ni tener buen cuerpo, ni alimentarme bien. Eso solamente es parte. Y aquí, entonces, yo tendré el cuadro completo de quién soy. Ese es el que yo soy. Y luego, ok, ¿a dónde voy? Con todo esto que yo soy, ¿a dónde quiero ir? ¿Cuál es la ruta que yo quiero transitar? ¿Sí? Porque con todas estas fortalezas y estas riquezas que yo tengo y con todas estas limitaciones, ¿a dónde sí me quiero dirigir? Es respetándome, aceptándome, amándome, ¿a dónde me quiero dirigir? Y por último, por último, ¿quién quiero que me acompañe? Porque este acompañante tendrá al menos algo en donde él y yo podamos congeniar. Pero cuando yo no tengo una sana autoestima, cuando yo me siento que tengo una franquicia de Dios porque soy, yo puedo hacer sentir bien o mal a las personas, yo puedo curar a las personas, yo puedo ayudar a las personas, yo puedo cambiar a las personas. No, bueno, no sé qué está haciendo usted aquí en este espacio. Usted ya debería estar sentado a la derecha del padre siendo, bueno, su socio, ¿no? Entonces, cuando yo tengo muy claro esta parte, puedo elegir quién quiero que me acompañe en este camino y a lo mejor entender que habrá algunos, unos trozos, unos pedacitos del camino en donde me va a corresponder ir a mi sola y habrá algunos otros en donde sí pueda llevar a algún acompañante. Pero acompañante, acompañante, acompañar no es ser el GPS, eso es ser guía. Acompañar es, y yo se lo he explicado en otro programa, si yo le digo a usted, oye, ¿me acompañas a la plaza? Usted me dice sí y se sienta en el lado del copiloto. Pero si usted empieza, dale vuelta aquí, acá hay mucho tráfico. Mira, ¿por qué no tomas tal? Usted no me está acompañando, usted está haciendo la función de GPS. Acompañar es que usted se siente en calidad de Belize y que comparta conmigo la plática y que si yo quiero irme por la ruta más transitada, usted solamente me está acompañando. Y si yo quiero irme por la ruta rápida, usted solamente me está acompañando. Eso es acompañar. ¿Quién quiero que me acompañe? Pero en este acompañamiento, a diferencia del acompañarme a la plaza, es en este acompañamiento habrá cosas en donde tú y yo nos vamos a enriquecer. Yo me puedo enriquecer contigo con estas características. Si tú quieres, te puedes enriquecer conmigo con las mías. Y entonces, en este enriquecimiento podemos construir algo entre tú y yo. Y ahí es en donde se fortalece el vínculo. Donde tú no tienes que morir para que yo viva, pero yo tampoco me tengo que matar para que tú vivas. Habrá algunas cosas en donde tú y yo podamos congeniar y nos la podamos pasar padrísimo. Y habrá algunas otras en donde yo simple y sencillamente no estoy, no estoy de verdad en sintonía contigo. Y habrá cosas en las que pesa más lo que me gusta de ti que esto que no me gusta no me hace tanta mella. Por ejemplo, mire, yo no sé por qué nunca he tenido ese caso, pero estoy cierta que a mí no me gustan los toros, los odio, me parece una barbarie. Se me hace como el Coliseo de Roma en aquellos tiempos en donde hay una multitud de gente enardecida porque están matando a un animal. A mí, en lo particular, respeto mucho toda la gente que le gusta, pero yo no puedo asistir a ese espacio. No puedo, definitivamente, no es mi gusto ni es mi gana. ¿Podría yo relacionarme con alguien que le encanta esa matanza? No sé. Nunca he tenido esa oportunidad. Pero, es como, a ver, hay muchas otras cosas de ti que me encantan, pero este gusto por los toros no lo comparto. Quizá, si no pesa tanto y no viola mi código de ética, yo pueda relacionarme contigo, pero no compartir contigo los toros. Quizás. Hay alguien que es más determinante y es, yo no puedo relacionarme con una persona que participa y le agrada la masacre que es la fiesta taurina, desde mi muy particular punto de vista. ¿No? Entonces, yo no puedo relacionarme con alguien que guste del maltrato animal. No puedo, punto. Y entonces, yo no quiero que este ser me acompañe por mi vida. Puede encontrar a alguien que también le encantan los toros, pero no soy yo esa persona. Ni va a ser que me gusten los toros ni yo lo voy a sacar de su placer. ¿De acuerdo? Es como cada quien. Yo no estoy diciendo que hay un guión de relación. No, no, no. Por eso es desde lo que yo quiero. Cuando hay una relación tóxica, lo único que está sucediendo es que me está reflejando en un espejo esta parte que yo no he podido trabajar en mí. Vamos a suponer el ahorita te quiero y mañana te odio. El sí quiero estar contigo, pero pasado mañana acabo de cambiar de opinión. ¿No? Si yo le pregunto a la compañera o a el compañero de esta persona y tú quieres estar con él, me va a decir a veces sí y a veces no. Y es exactamente lo que le pasa al otro. Entonces, esta otra persona está encantada porque por fin encontró su media naranja. A veces sí quiero estar con ella y a veces no quiero estar. Y si yo le pregunto a la otra es que a veces sí y a veces no. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo estamos bien? ¿Y cuándo no? ¿Cuándo estamos mal? Pero no tiene una decisión de yo, yo, Matilde, no quiero vivir y convivir día a día con la incertidumbre si hoy pestañeé diferente como para que él no quiere estar conmigo. Porque no hay una razón real por la cual él no quiere estar. Acuérdese cuando hablamos de eso. Nosotros no tenemos juego ahí. Ese es un problema personal. Está en la raya. Ni quiere darse del todo por dolor ni quiere retirarse del todo por dependencia. Esto lo platicamos ayer. Entonces, pero aquí el problema no lo tiene el otro. El otro tiene su muy particular problema. El problema soy yo. Y entonces es el momento de sentarme y decir, bueno, ¿yo qué quiero? ¿Yo qué quiero? Híjole, es que yo quisiera esto y esto y esto y esto. Y siempre empiezan. Es que yo quisiera que él no se enojara. O es que yo quisiera que él estuviera más claro. O es que yo quisiera que él me tratara diferente. Sí, pero eso no depende de ti. Vamos viendo lo que sí depende de ti. ¿Tú qué quieres que depende de ti? Es que yo quisiera estar con él. Ah, tú quisieras estar con él. Pero es que él está continuamente enojado. Ah, pero es que él no tiene una certeza. Sí. ¿Y tú quieres estar con esa incertidumbre? No, no quiero. Ah, mira, ya sabemos que no quieres. Ya sabemos que sí quieres estar con él, pero no con esta incertidumbre. El conflicto es que su perfil te va a mantener continuamente en incertidumbre. Y no quiere decir que no lo quieras. Quiere decir que no es la persona que tú quieres que te acompañe. punto. Porque eso te lo firmo donde tú quieras. No lo va a cambiar, ¿eh? Te lo firmo. Porque él no se ha dado cuenta, quizá, de que tiene un conflicto. Y yo hago cambios en mi vida cuando descubro que esta pauta ya no me está funcionando. Pero si yo soy su cómplice en donde me mantengo ahí, pues él no va a tener la ninguna necesidad de hacer un trabajo personal para descubrir por qué soy así y cambiar la pauta. No porque yo se lo pida, sino porque ya no le funciona como él es. Así es como la gente a veces se da cuenta, ¿sí? Entonces, si lo que tú quieres es paz, tranquilidad, ta, ta, ta. La quieres con él pero él no la tiene, entonces estamos hablando de codependencia. Y entonces ya tengo otro trabajo de vida. Aparte de trabajar en mi autoestima, necesito trabajar en mi codependencia. ¿Sí? Vamos a corte y regresamos. Si quieres concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, comunícate al celular triple tres cuatrocientos cincuenta ochenta y ocho ochenta y ocho. Tomás, me pasan la lista. Ok, quiero participar para el CD. Muy bien, ya estás. Ya estás participando. Dejé a ver quién más. Ok, muchísimas gracias. Dice, excelente fin de semana para todo el equipo. Muchísimas gracias, mi reina. A ver, qué linda. Mil gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Qué bueno que te encanta escucharnos. Bien, entonces, ah, aquí está esta, a ver, Armando. Dice, siempre saluda cómo está mi reina, pero también habemos hombres y le estamos escuchando y sus programas son de gran ayuda. También hay reyes escuchándolo, pero no son mi rey, Armando. ¿Cómo le digo? ¿Cómo está mi rey? No, hombre, aquí tengo al ratito la guerra de las cazuelas a todas las reinas afuera. Por eso digo, cómo está mi reina y todas las personas que nos acompañan. Este era el grito de guerra que tengo veinticinco años haciéndolo en el programa. Este, muchísimas gracias caballero Armando Morgas por escucharnos y también usted reciba un gran, gran saludo. Bueno, entonces, ah, muy bien, mi amigo Cris, perfecto, dice, me mandado a hacer el programa para ti. Qué bueno, me da muchísimo gusto, qué bueno que sirva el trabajo de uno. Entonces, se da cuenta que los elefantes se juntan con los elefantes porque cuando yo estoy apuntando con un dedo hay tres que me apuntan a mí y siempre vamos a traer a aquellas personas con las cuales estamos en la misma frecuencia. Nos guste o no. Así que cuando yo veo afuera ciertos comportamientos, lo que tengo que hacer es revisar en mí cuáles son iguales o qué vino él a enseñarme. Ay, no, doctora, la verdad, no, no, no. Eso no me checa, de verdad, no me checa porque mi marido o mi novio o mi pareja es súper mentiroso y yo no soy mentirosa. Probablemente con los otros no. Probablemente a quien se miente es a usted misma diciendo que él va a cambiar y ya tiene 15 años con él diciéndole mentiras y usted se sigue mintiendo a sí misma que él va a cambiar. Entonces, sí descubro que yo también soy mentirosa nada más conmigo. Yo no soy ratera y la otra es raterísima. No te robas tiempo a ti, no te robas estados de ánimo a ti por estar con estas personas, no te robas las oportunidades de estar en un lugar mucho más agradable sin la tentación y el agobio de que a lo mejor no puedes dejar tu bolsa porque te vayan a robar. Tú te estás robando eso a ti por estar en esa relación. No hay nada afuera, nada afuera. Todo está dentro de cada uno de nosotros y afuera solamente nos están reflejando nuestro mundo interior. El mundo exterior es un reflejo de mi mundo interior. No quiero tener una relación tóxica, hay que revisar la manera en como yo me relaciono conmigo, en qué áreas yo necesitaría trabajar y hay ocasiones en donde me tengo que poner en veda. Estoy en cuaresma de hombres y decir, no estoy lista en este momento para una relación porque necesito revisar en dónde estoy parada, yo conmigo, cuál es mi conflicto porque el asunto yo lo puedo resolver. Yo sé, por ejemplo, que sí me puedo relacionar hasta aquí con los hombres, pero ya el hecho de levantarme y que el hombre esté ahí agarrando mi almohada, ¿no? O que se seque con mi toalla o que de pronto está mi espejo charqueado porque se resuró no sé cómo pero dejó, bueno, moteada, ¿no? Todo el espejo. Entonces, yo creo que es importante saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Es que es un hombre que no se compromete. Hola. Si yo me relacioné con un hombre que no se compromete es porque yo también una parte mía le corre al compromiso, ¿sí? Y necesito sentarme y cuestionarme un poquito, un poquito. Momento de reflexión y aparte, mire que estamos en momentos de reflexión ahorita. La cuaresma es un momento de reflexión, es poder reflexionar, ¿no? Este, y yo creo que este es un excelente tiempo. No, hombre, pero ya andamos preparando la vacación para la Semana Santa, ¿no? Y si nos quedamos y si yo me dedico un tiempo para mí, para pensar, para hacer estos exámenes, estas preguntas del día de hoy, se las repito, ¿quién soy? ¿a dónde voy y quién quiero que me acompañe? ¿De qué me quejo de mi pareja? ¿Qué estoy haciendo yo igual? Tal vez no con los demás, pero sí conmigo. ¿Sí? Sí conmigo. ¿Por qué tengo tanta necesidad de que las personas me vean como una buena persona? ¿No será que yo dudo? Y si yo dudo de que yo sea una buena persona y por eso tengo la necesidad de que los demás me vean como buena persona, entonces, ¿cuál es mi base para creer que no soy buena persona? ¿Y qué pasaría, todavía me voy más allá, si de verdad no fuera una buena persona? ¿Por qué no acepto que no soy una buena persona? ¿Qué es ser una buena persona? Uy, hay tanto por cuestionarnos, tanto por cuestionarnos y no todas las preguntas tienen respuestas. pero ahí le va un tip para el asunto de las relaciones. Yo creo que este es una excelente base. Mire, nosotros nos relacionamos desde tres niveles en una relación de pareja. También en otras áreas, pero ahorita atacando las relaciones de pareja, dice, a ver, nosotros nos podemos relacionar desde el padre, desde el adulto o desde el hijo. Pero hay dos tipos de papás. Hay un padre autoritario y hay un padre blandengue, ¿no? Consecuente. Hay un niño rebelde y un niño sometido. Y entonces se hace la alquimia. Cuando hay un padre autoritario, puedo despertar en niños. Si yo soy el padre autoritario, mi compañero, para que se equilibre el sistema, será probablemente el niño que se somete y va a decirme a todo que sí. Pero ya no somos pareja, porque las parejas son los adultos. Si yo soy el papá o la mamá autoritaria, el otro tiene dos caminos. O someterse como un niño sometido o ser el niño rebelde y caprichoso. ¿De acuerdo? Bien. Revíselo como estamos aquí. O puedo yo ser el padre blandengue y entonces voy a despertar al niño berrinchudo y caprichudo y que siempre va a querer que las cosas se hagan como él. Pero tampoco estamos teniendo una relación adulta. y esto se conoce desde el día number one cuando decidimos a dónde queremos ir a cenar o a tomar el café. A donde tú quieras, el niño que se somete. ¿No? Este, o cuando el tipo ya trae su plan y nos dice, ah, pues vamos a ir a cenar a la canica. Y uno dice, bueno, ya él no me considero. ¿Dónde se te antoja ir a cenar? ¿Qué quieres? Carne, pasta. Los adultos, que es una relación sana entre adultos, decimos, a ver, a mí se me antoja no sé, carne o pasta o pescado. Y para eso hay tantos restaurantes que me han dicho que están buenos. Yo, este si lo conozco, está buenísimo. Este es nuevo, podríamos ir a explorar. Pero a ti, ¿qué se te antoja? Es decir, un adulto expresa lo que quiere, lo que le gustaría, lo que no quiere y deja un margen para la negociación con el otro adulto que dice, pues mira, de verdad, a mí como que pescado no me gusta mucho, yo preferiría una carne y a lo mejor hay que buscar un restaurante en donde podamos comer tu pescado, yo mi carne y de las tres opciones que tú dices, cuál de los tres podrían vender las dos cosas. ¿De acuerdo? Y entonces, como adultos, dejamos este espacio para negociar. No tuve una imposición, no me tuve que someter, no sometí al otro, ¿sí? Ni le impuse al otro. Así nos manejamos los adultos. Y eso se ve desde el día uno. Desde el día uno, paso por ti a las cinco y él llegó a las cinco treinta. No espere que sea puntual porque si así está deprendido, ¿cómo estará de arrepentido? ¿No? No espere que posteriormente él o ella sean puntuales porque si en la cita cuando está quedando bien no llegó a tiempo, no espere que una persona sea puntual. Si desde el primer día la llevó a cenar y él dijo, ay, qué caro, qué poquita la carne y qué caro el platillo. Es un hombre caca seca y codo, mi reina. No se le va a cambiar con el tiempo, ¿eh? Va a estar leyendo la carta de acá para acá, ¿sí? Y no después al ratito, ay, no, porque al principio cuando andamos en enamoramiento es un hombre tan administrado, ay, doctora, viera tan cuidadoso con el dinero, tan administrado. Después de un tiempo, no, 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 no es tan codo que no le da agua ni al gallo de la pasión. Entonces, desde la, desde la primer salida nosotros podemos ver si se relaciona como un adulto, si me toma en cuenta, si es puntual, si sabe negociar y llegar a puntos en común, porque si desde el día uno no lo hace, no lo va a hacer después. Y esto es también para usted, caballero, ¿sí? Ok, así es mi Cristian, a veces la vida nos da alas para volar y no nos damos cuenta. O licencia, amigo, o licencia y no nos damos cuenta. A ver, chicuelos, un número para dar el ganador del CD. El 15, María Teresa Sánchez Mendoza. Reina, tú eres la ganadora del CD. Puedes pasar por él aquí a la Torre Provo Medios Radio de 10 a 2 y de 4 a 6 de la tarde. Estamos en Mariano Otero 3405. Mil gracias por el favor de su atención. Mi nombre es Alicia Soltero y recuerde, Reina, es fin de semana, haga un alto en su camino y dése cuenta que tenemos tan poquito que pedir y tanto que agradecer. Que Dios la bendiga. Hasta el próximo lunes. Sigue a la doctora Alicia Soltero en redes sociales. En Facebook Alicia Soltero Medios y en Twitter arroba Alicia Soltero o envíale un correo a